La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el concejal de San Diego, Armando Arzuaga Rubio, quien no habría publicado de manera oportuna información contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. La demora en un trámite ante el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, por parte del concejal del municipio de San Diego, César Armando Arzuaga Rubio, le causó que la Procuraduría General de la Nación formulara pliego de cargos en su contra, pues se considera que no actuó de manera oportuna. Al parecer, durante la vigencia 2020, en su condición de presidente del Cabildo Municipal, Arzuaga Rubio no habría cargado dentro del término establecido por la ley, en la señalada plataforma los documentos relacionados con un contrato celebrado en esa misma anulidad. El Ministerio Público señaló que el investigado, como jefe de la entidad que tiene la función de contratar a nombre de la corporación y de ordenar el gasto, debía publicar los documentos y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los tres siguientes días a su expedición. El ente disciplinario calificó provisionalmente la conducta reprochada como falta grave a título de culpa gravísima. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.